Allí está un automóvil marca Volkswagen, volcado, había equipaje a bordo. El vehículo no tenía patentes, daba la sensación de que no las ha perdido en el accidente, sino que carecía de ellas al momento de producirse este vuelco. Diseminados en los alrededores, había objetos personales, ropas, algunas pertenencias presuntamente de bebés y de niños, pero nadie se encontraba en el lugar. Llegó después la policía, vigilando que no hubiera sustracción de los elementos que había a bordo del vehículo. No se veían manchas de sangre, pero un avesado policía decía que si iba gente a bordo, seguramente no se la habían llevado de arriba teniendo en cuenta la forma en que quedó el automóvil. Los primeros que lo vieron acusan haber pasado por el lugar alrededor de las seis y media de esta mañana. Por ahora es un misterio, un auto sin patentes, volcado en la Ruta 3 Vieja, con equipaje a bordo, sin ningún ocupante ni ninguna huella que permita llevar al dueño o a los responsables del vehículo y del hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!